Dime por qué tiene carita de pena ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Y dice un obajito en la de mi casa Tu madre la pobre no se va a matar Pero dime lo que tiene 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 Mi niña Lola Mi niña Lola Ya no tiene la carita Del color de la amapola Tú no me oculte tú fueras Ven a mi corazón Cuéntame tu amor Para consolarla yo Porque mi niña Lola Mi niña Lola Será puesta la carita Del color de la amapola Cada vez que veo a mi niña vomitar La rezo a la vida Cuéntale a tu padre Cuéntale a tu padre Lo que te ha pasado Dime si alguno Te ha pasado Pero hija de mi alma No me lloré Pero dime lo que tiene Dime lo que tiene Dime lo que tiene Mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Mientras que viva tu padre No estás aquí en el mundo sola Mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Mientras que viva tu padre No estás aquí en el mundo sola No estás en el mundo En el mundo Y en el mundo Don Lola No estás aquí en el mundo No estás aquí en el mundo No estás aquí en el mundo